Warbillon ha terminado con un final que deja las puertas abiertas a ver a estos personajes en las películas de Rick Sin embargo lo más importante de esta serie ha sido su escena post créditos No se preocupen si no han visto esta serie no se van a spoilear de nada Pues la escena es independiente de toda la historia de estas dos temporadas Bien, me he tomado el trabajo de ver esta escena frase por frase y tratar de sacarle un sentido a todo esto Porque literal hay como que dos voces hablando y es bastante difícil distinguir quien dice a que cosa la primera vez que lo ves Así que empecemos Dicha escena toma lugar en Francia años luego del inicio del apocalipsis El año exacto no se deja claro pero es el tiempo suficiente como para que el trabajo que se estaba haciendo aquí haya colapsado Ustedes se preguntarán ¿Por qué Francia? Bueno, para eso tenemos que regresar a la primera temporada Donde en el capítulo número 6 de la temporada 1 el Dr. Jenner dijo que el país más cercano a encontrar la cura era este, Francia Podemos ver a una mujer entrando a este lugar que parece ser un centro de investigación antes del apocalipsis Arriba de ella hay un graffiti que dice los muertos nacen aquí Coloca una laptop y empieza a copiar información de discos duros que aquí se encuentran Recuerden que el universo de The Walking Dead se quedó en la tecnología del 2010 Así que no hay cosas increíbles como por ejemplo Windows 10 Como esto está en francés puede equivocarme y si ese es el caso pueden corregirme en los comentarios Pero entre los archivos de la computadora podemos encontrar el método científico Slingerland que según Google es una marca de instrumentos musicales Y lo más importante Papers TV Ellis En la temporada 5, miren como regresamos a la serie Eugene mintió sobre ser parte de un proyecto del genoma humano Y mencionó que al Dr. Ellis le gustaba su cabello Esto resultó ser mentira Eugene solo había leído un libro de este doctor y no lo conocía personalmente Sin embargo Warby John nos presentó a este mismo doctor 7 años después de que Eugene lo haya mencionado Y es que el Dr. Ellis trabaja para el centro de investigación del CRM Y según la wikita The Walking Dead el nombre completo de este personaje es Terry Brock Ellis Por lo tanto esta laptop contiene información de papers de este personaje Y es por eso que la carpeta se llama Papers TV Ellis La pregunta es si hizo estos papers antes o después del inicio del apocalipsis Yo supongo que fue antes porque en The Walking Dead se deja bien en claro Que este doctor es reconocido internacionalmente Así que probablemente sea un trabajo anterior Pero si fue después esto confirmaría una relación entre el CRM y esta escena Porque al fin y al cabo quiere decir que el doctor que trabajaba para el CRM Envió sus investigaciones al equipo de Francia Pero como digo esto lo veo menos probable Bueno la mujer piensa en retirarse pero prefiere ver un video de eso que copió El cual contiene un reporte del mismísimo Dr. Jenner Donde menciona que el problema que hace que su investigación en Estados Unidos no avance Es que no tienen una muestra fresca No pueden ver que sucede durante la reanimación Esto de aquí tiene relación con War Beyond Donde hay un proyecto que se llama Proyecto Botus Cuya intención es justo ver que pasa durante la reanimación Aquí es donde llega un hombre a interrumpir a la mujer que está viendo el video A pesar de que Jenner sigue hablando Y por suerte pude encontrar un archivo con todo lo que dice Jenner Porque si no nunca lo hubiera entendido Menciona que los franceses querían usar placas cardíacas Como huésped para terapias con esteroides Con la intención de reiniciar el sistema circulatorio Si, no entiendo nada de esto No soy científico No sé que es una plana cardíaca No sé que es una terapia con esteroides Pero más o menos puedo comprender Que trataban de reanimar el sistema circulatorio de los caminantes Para de esa manera volverlos a la vida Además los recursos con los que cuenta el laboratorio de Estados Unidos El CDC Son limitados Y la otra doctora Jenner O sea su esposa El sujeto de Perú al 19 Es la encargada de salir del CDC Para buscar suministros Si no me equivoco En la primera temporada Jenner menciona Que en Estados Unidos Todos los científicos Corrieron a ver a sus familias Cuando empezó el apocalipsis Mientras que en Francia Todos se quedaron en las oficinas Tratando de buscar una solución a un problema Esta es la razón por la cual Francia estaba más avanzada Con el tema de la cura del virus zombie Jenner vuelve a hablar Sobre la idea de los franceses De reactivar los sistemas Para que funcionen contra la reanimación Y se hace preguntas Como por ejemplo Cómo inyectar ácido a un caminante Si es que su torrente sanguíneo no fluye Y cosas como esta Y para terminar Le desea al equipo de Francia Buena suerte Con la variante Cohort Menciona que no ha visto Nada parecido en Estados Unidos Y que no pierdan la fe Que van a salir de esto juntos Y aquí es donde se acaba el video Este video fue grabado Antes de la muerte De la esposa del Dr. Jenner Quien es el sujeto de prueba 19 Y es por esto que dice Que nunca han visto La reanimación pasar A pesar de que en el episodio 6 De la temporada 1 Tenga un video de esto mismo Que es el video que todo el mundo ha visto Del cerebro reanimándose Después de la muerte Bien en cuanto a lo que dijo la chica Cuando el hombre llega a interrumpirla De ver su video Comienzan a conversar Lo cual revela varios detalles De lo que vendrá después Con The Walking Dead Y cierto contexto A por qué están aquí El hombre le pregunta Si ella era una doctora Ella responde que sí Le pregunta Si estaba escapando Y escondiéndose Y ella otra vez Responde que sí Le pregunta Si es del equipo Primrose Que significa Amarillo Primavera en francés Ella dice que no Que es del equipo Violeta El hombre pregunta A dónde fue El equipo Primrose Ella dice Que todos ellos Habían escapado Antes de que ellos Hagan lo que hicieron O sea el grupo del hombre Los científicos Se encontraban En una conferencia En Toledo, Ohio Lo cual es bastante raro Porque quiere decir Que hay cierto nivel De comunicación Entre Francia Y Estados Unidos Después del apocalipsis zombie No sé Quizás el CRM Tiene algo que ver con esto O capaz es un grupo Aún más grande Que el CRM Que puede hacer Ese tipo de viajes La otra pregunta Que me hago Es por qué Siquiera se encuentran En Ohio ¿Qué hay en ese lugar? Puede ser Que ese sea El lugar donde está La ciudad oculta En la República Cívica Y es por esto Que los científicos Fueron ahí Lo cual de nuevo Nos conectaría Con el CRM Pero hasta ahora No hay información Más que esto Ella esperaba Que los científicos Estuvieran aquí En Francia Que siguieran trabajando Pero no fue así El hombre pregunta Por qué regresó Y ella dice Que quería encontrar A los científicos Si seguían aquí Podrían ponerle fin A todo esto Aún con todo el tiempo Que ha pasado El hombre responde Diciendo que Esos científicos Deberían estar muertos Y si no lo están Y se atreven a volver Como ella Los van a matar Luego dice Acabar con esto Ustedes lo empezaron Todos los equipos Y luego lo empeoraron Dicho esto Dispara a la mujer Para luego irse rápidamente Esta mujer Se reanima Casi al instante Corre hacia la puerta Me escucharon bien La mujer reanimada Corre Y empieza a golpear La puerta Con violencia O sea No solo es rápida Sino que mantuvo Cierta conciencia Porque lo normal En The Walking Dead Es que cuando una persona muere El caminante No recuerda Nada de su vida pasada Pero en cambio En este caso Si a pesar de que El caminante No vio al hombre Corriendo Fuera de la puerta La mujer si escuchó Que este hombre salió Así que El caminante Tiene como que Cierto recuerdo De lo que pasó antes Una cosa más que decirles Es que según el diccionario Cohort La variante que dice Jenner Significa Multitud Séquito Compañero Etcétera Un montón de sinónimos Que tienen que ver Con compañía O con grupo Bueno gente Como pueden darse cuenta Esto cambia Un montón En el universo De The Walking Dead O sea En mi opinión Cada vez que me preguntaban La idea de mutaciones En los zombies Como por ejemplo Una especie de Tank de Left 4 Dead Siempre pensaba Que era tonto Que era estúpido Porque The Walking Dead Suele ser más realista A ver The Walking Dead No es tanto de acción Contra zombies Zombies que lanzan ácido O que son rápidos No The Walking Dead Suele ser más Zombies lentos Y los humanos Tratan de sobrevivir Y reconstruir la civilización Para luchar contra estos zombies En cambio Con lo que acabamos De ver aquí No A pesar de lo que acabo De decir Tengo que dejar en claro Que Gimple Ha hecho un buen trabajo Esto de aquí Es idea de Gimple Porque él es el jefe De contenidos De The Walking Dead No puedes mutar A los zombies Para que se vuelvan Tanks por ejemplo Pero si puedes hacer Variantes regionales De zombies Y es por esto Que los caminantes En Europa Pueden correr Y mantienen Cierto nivel de conciencia Lo aterrador De todo esto Es que probablemente El único lugar Donde puedes crear Civilización En The Walking Dead Sea América Australia Madagascar Dinamarca Inglaterra Básicamente Todo lo que no sea El supercontinente Porque es una masa De tierra enorme De Europa Asia Y África Porque si los caminantes Pueden correr Entonces pueden moverse Por todo ese lugar Pueden llegar hasta China Sin ningún tipo de problema Así que Wow Esto de acá Da un giro inesperado A The Walking Dead Porque quiere decir Que América Es un lugar especial Porque los zombies En este sitio Son menos peligrosos Que su variante europea Como les digo gente Hasta ahora Lo que hemos visto Es que estos caminantes Pueden correr Y mantienen cierta conciencia De antes De su vida pasada Pero el nombre Cohort No es en vano Y como les digo Cohort Tiene que ver con Multitud Séquito Y todo esto Así que Es posible Que los caminantes Tengan cierto nivel De organización O puede que hasta un líder Ya que como mencionamos Antes La intención de los franceses Era reanimar La conciencia De los caminantes Para que de esa manera Dejen de ser zombies Y se vuelvan seres humanos Pero en cambio Lo que hicieron Fue un error completo Y es que Les dieron herramientas Casi humanas A los zombies Lo cual los hizo Mucho más peligrosos Y esto de aquí Es algo que me encanta Porque básicamente Quiere decir Que los franceses Han arruinado A toda la humanidad Bueno No toda la humanidad Digamos que Un tercio del mundo Aún sigue existiendo Porque Europa África Ya si es una gran Parte de la tierra Yo diría que fácil Dos tercios del mundo Son de ahí Así que Si un montón de gente Pero como les digo Me gusta más Esta idea De que haya sido Un error humano El que creó Esta variante A que sea Simple mutación Por azar Eso creo que No tiene mucho sentido De la forma En la cual Yo percibo El virus zombie De The Walking Dead Considero que Una variante Que permita A los caminantes Tener cierto nivel De conciencia No viene de la naturaleza Sino que es Algo artificial Así que Una cosa interesante Que dice Este mismo hombre Que termina Matando a la científica Es que Ellos Empezaron con esto No se dice Refiere al virus zombie Supongo que si Porque al fin y al cabo El lugar Donde está La científica Tiene un graffiti Que dice Los muertos Nacieron aquí Así que Supongo que se refiere Que este es el lugar Inicio del virus zombie No lo sabemos Pero Puede ser que vaya Por ese camino Y bueno Mi opinión con esto Gente Es que Es un gran trabajo Ok Nunca me hubiera imaginado Que The Walking Dead Iba a explicar el virus zombie Porque Robert Kieman Ha dicho un montón de veces Que el origen del virus No es lo importante Lo importante Es ver como la humanidad Prospera el virus zombie Y con esto The Walking Dead Se aparta Totalmente Pero Totalmente Del cómic El cómic Ni siquiera toca esto Las variantes No existen En el cómic Solamente están Los zombies Podridos Y lentos De toda la vida Lo cual me encanta Porque a ver Es una buena idea Creo que puede ayudar A renovar El universo De The Walking Dead No sé si es que Esto de aquí Lo veremos En las películas De Rick Porque recuerden Que las películas Están basadas O van a estar basadas Mejor dicho En Estados Unidos Y por obvias razones En Estados Unidos Aún no llega Esta variante Cohort Yo en lo personal Con todo lo que hemos visto Prefiero Que el tema De la variante Cohort Sea guardada Hasta después De las películas Es evidente Que la siguiente frontera Que tiene The Walking Dead Por así decirlo Es acabar con el CRM Porque ahí se dirige The Walking Dead Ahí se dirigió World Beyond Y de eso van a tratar Las películas de Rick Pero una vez Lleguen a derrotar El CRM El tema De la variante Cohort Puede dar Una nueva historia Que motive A los protagonistas De The Walking Dead De Estados Unidos A eliminar A eliminar El virus zombie De toda la tierra Con mayores desafíos En el supercontinente Que es Euro Asia África Imagínense de aquí A unos años Cuando el CRM Sea finalmente Derrotado Tengan que ir Hasta Europa Porque por ejemplo Los zombies Se encuentran En la manera De nadar O de alguna manera Lograron llegar A América Y empezaron A expandirse Sería algo épico Que daría Un buen final A The Walking Dead Que es El objetivo final De toda la historia De zombies Acabar con Todos los zombies De la tierra Y aquí podemos tener Ciertos conceptos Que se introducen En War Beyond Como por ejemplo Usar hongos Que se coman El tejido necrótico De los zombies Para de esa manera Irlos descomponiendo También puede jugar Un papel importante El grupo del hombre Que mató a la científica Porque por lo que Hemos visto Buscan venganza Contra los científicos Que iniciaron El virus zombie Y luego lo empeoraron Jugando con fuego Así que nada gente Este es Un gran día Para The Walking Dead A ver La serie termina El próximo año Pero con la información Que tenemos Tranquilamente puede salir Un spin-off De The Walking Dead Que dure 5 temporadas Yo lo veo pasando Como les digo No creo que esto Tenga que ver Con parte de las películas De Rick Lo más seguro Es que lo veamos Al final de las películas Y sea como que La nueva frontera De The Walking Dead Que es acabar Con el virus zombie A nivel mundial Lo cual me encanta Gente me encanta Estoy muy emocionado Por esta idea Estoy muy emocionado Por el futuro De The Walking Dead Que por fin Hay algo importante Después de tantos años Y de esta manera Al menos como que Le dan un aire fresco A toda la franquicia Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Espero que hayan entendido Todo lo que tiene que ver Con esta escena Pos créditos de 5 minutos Que tiene un montón De información Y espero que les haya Compartido de una buena manera Mi emoción Por este hermoso universo Me encanta Un saludo para Iñaki Noctor El Raceta Y a los miembros De este canal Muchas gracias Como siempre les digo No olviden suscribirse al canal Para ver los videos De The Walking Dead en español Aquí chicos Que tengan un buen día Adiós